En la madrugada del pasado 6 de diciembre, la Oficina de Información Turística y Operaciones de la Cámara de Turismo y Comercio del Golfo Dulce, Catugolfo, fue víctima de un acto de vandalismo, en la que hurtaron cosas de menor relevancia y causaron un incendio que pudo ser fatal. Afortunadamente, el cuerpo de bomberos de Golfito logró llegar a tiempo para apagar el incendio sin dejar pérdidas fatales. Para nosotros es muy lamentable, muy triste y de mucho repudio que sucedan estas cosas porque la Cámara de Turismo hace un esfuerzo muy grande por realizar proyectos para la reactivación turística y que sean de impacto social para nuestras comunidades. Ya dimos aviso a las autoridades, pusimos una demanda formal ante el OIJ y esperamos que esto se esclarezca y que se dé con los culpables, nos duele mucho y bueno, gracias a Dios los bomberos lograron llegar a tiempo para apagar el incendio. No es la primera vez que esta oficina es víctima de Lampa. En dos ocasiones atrás fue víctima de robo y una vez se ocasionó un incendio. La fuerza pública fue la que supo del hecho mientras realizaba un recorrido de rutina, dando aviso al cuerpo de bomberos y a los representantes de Catugolfo. Desde ese momento se dio aviso e interpuso una denuncia formal ante el Organismo de Investigación Judicial y en estos momentos, gracias a la ayuda de afiliados a la Cámara, voluntarios y la comunidad de Golfito se está trabajando fuertemente para que la Oficina de Información Turística y Operaciones funcione con normalidad.